Mírame en esta hora de la tarde, póngase de pie y lo cantamos, aplaude si quiere, diga gloria a Dios, abre tu boca, adórale con toda libertad ¡Aleluya! ¡Vamos! Aunque vengan de pesares, o si son de permenares, yo confío en él, gran amor de Dios hacia mí Por amor de Dios y tú, para darnos vida eterna Como soñé, me darán con él, paz y paz Sé que en las manos del poderoso Jesús, aunque vayan de soplar, me guiará con su luz A nada de temer, siempre feliz viví bien Sé que en las manos del poderoso Jesús, aunque vayan de soplar, me guiará con su luz Me guiará con su luz ¡Diga! A nada de temer, siempre feliz viví bien En la roca, siempre feliz viví bien En la roca, siempre feliz viví bien Yo viví bien, siempre feliz Y a su nombre, alguien puede decir gloria a Dios ¡Vamos! 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 Aunque vengan de pesares, o si son enfermedades, yo confío en él, gran amor de Dios Hacia ti Por amor, en Dios fin y tú, para darnos vida eterna Como no, también me ganarán de paz y paz Sé que en las manos estoy, del poderoso Jesús, aunque vayan de soplar, me guiará con su luz Me guiará con su luz A nada de temer, siempre feliz viví bien En la roca, siempre feliz viví bien ¡Vamos! ¡Vamos! Que por el cielo y a Dios bendito Y adoramos a Cristo amado Amén Si pueden darle aplausos a Él Dios es bueno A pesar de lo que somos Me refiero en general Yo no estoy hablando del pastor A veces cantorar, a veces corpito por culto A veces cantar Cant servir a Dios con todo el animal Pero haré ojo por no proteger cada día Cierto o no es cierto Cada día Cuantos le dan aplausos a Cristo Jesús Por eso se van a unir a Viv en esta celebración Nuestro pastor está en acción de gracias Por los años, está cumpliendo Pero también El hermano estaba hablando De una alabanza que cantamos Con los siervos del Señor Era del año pasado hermano En el aniversario de nuestro hermano Maynor Morales Un 14 de septiembre Justamente Un año ayer Cantamos esta alabanza Es un canto conocido Muchas cuentas tengo con mi Señor ¿Verdad que sí? Estaba diciendo desde hoy Estábamos mirando ya el pastel Todos comemos pastel ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden darle aplausos a Él? Muchas cuentas tengo con mi Señor Yo no sé su gratitud Diga gloria a Dios Bendito ¡Aleluya! A ver tu boca llegan conmigo Muchas cuentas tengo con mi Señor Muchas cuentas debo a mi sal Si pa' car pudieras Era mi amor Le daría todo ¿Quién le haré? ¿Quién le no te toqué? ¿Quién le haré? 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 ¿Quién le haré Iba a servir con todo y anima Queñar a ir con todo y anima Aunque en ningún momento difícil Pero que teñe a canaj y a teñe a yujeme en el campo Oh 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 Alguien puede decir gloria a Dios ¡Alúden! ¡Belí! Oh 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 Prepara tu voz, vamos a cantar Hoy más que nunca, Señor, yo te amo Hoy más que nunca, Señor, te necesito, ya bien Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte Que te amo Hoy más que nunca, nunca, yo te necesito, ya bien Que te amo hoy más que nunca, yo te necesito, ya bien Todos, 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 vamos Te alabaré, mi Señor, te adoraré, mi Señor, te serviré, mi Señor, en toda mi vida Suelta tu voz Te alabaré, mi Señor, te adoraré, mi Señor, en toda mi vida Eternamente Cha, 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 cha Ya me voy a sentir, ya me voy a sentir con toda chupada ¡Vamos! Hoy más que nunca, Señor, yo te amo Hoy más que nunca, Señor, te necesito Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte Hoy más que nunca, Señor, yo te amo 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 Suelta tu voz, vamos cantando Te alabaré, mi Señor, te adoraré, mi Rey Te serviré en toda mi vida ¡Sí! Te alabaré, mi Señor, te adoraré, mi Señor Poderoso Dios, poderoso Dios Eternamente La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Digan gloria a Dios, digan gloria a Dios, digan gloria a Dios Eso es La, 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 la Oh, oh, oh Chantrona, chantrona, buenema, chagalupi, chagalupi, chagalupi Y al amor Dale aplausos al Todopoderoso Eso es tu problema Pero la presencia de Dios está aquí ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos a cantar este último alabanza Es un canto muy conocido Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas Chachun apche de Espíritu Santo de Dios Yare cuyachun ap cada día Chachaven en cualquier hora Aleluya 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 Los que esperan en Jehová Los que esperan en Jehová Nuevas fuerzas Es un canto muy conocido Yare cuyachun apche de Espíritu Santo de Dios Es un canto muy conocido Yare cuyachun apche de Espíritu Santo de Dios 그럼 Yare cuyachun apche de Espíritu Santo de Dios Que sezca Yare cuyachun apche de Espíritu Santo Con el poder Eare cuyachun apche de Espíritu Santo Eare cuyachun apche de Espíritu Santo de Dios Lloral Ptece de Espíritu Santo de Cristo Fuertes Portes Puertes A las paradas Yare cuyachun apche de Eare cuyo Cu πawarsu que esperan en Jehová. Adelante, pastor. 68 años de vida. La mano de Dios está sobre tu vida. En los momentos difíciles, solo clama a Dios. Él escucha tu oración en tu corazón. Todos cantando, abre tu mojaría conmigo. Siervo mío por llorar. ¿Por qué te abrigues? Si sabes mi promesa. Yo estoy contigo y no te dejaré. Siervo mío por llorar. Si sabes mi promesa. Siervo mío por llorar. Si sabes mi promesa. Siervo mío por llorar. Ya, chavos ya te van a decir, ya vi. Lo estoy contigo y no te dejaré. Clámane y te responderé, clámane. Y te responderé, en oración, en oración, iré, oirá tu voz. Clámane y te responderé, en oración, iré, oirá tu voz. Clámane y te responderé. Si tuvieras fe... Si tuvieras fe... Paciencia y nada... Crámane y te responderé. Crámane y te responderé. Crámane y te responderé. La última vez. Crámane y te estarón. Crámane y te responderé. Mira Jesús está aquí, paciencia hermana, Él te ayuda Sí a gloria a Dios, sí a gloria a Dios, sí a gloria a Dios Sí a gloria a Dios, sí a gloria a Dios, sí a gloria a Jesús ¡Poca un poco instalado! ¡P checklist! Bendiciones en cada vida agradecemos por este espacio Gracias por ver el video.